Amigas y amigos, las fiestas de Sembrina son momentos de profunda reflexión sobre todo lo que hemos hecho a lo largo de un año. La Navidad es motivo de unión, de amistad entre todas las familias morelenses. Es una ocasión única y muy especial para mostrar nuestro afecto a quienes queremos, para convivir en familia, para reunirnos con quienes más apreciamos. Que en esta época en la que celebramos la Navidad, puedan hacer entre nosotros la esperanza, la confianza y la voluntad para superar cualquier reto. Nuestro deseo para todas las familias del municipio, donde quiera que se encuentren, es que tengan unas muy felices fiestas llenas de amor, de paz y de armonía en compañía de la gente que más quiere. Que la alegría de la Navidad anide en el corazón y en los hogares de todos ustedes. A nombre de mi esposa Adriana y de mis hijos, Iván, Nancy, Karime y Alonso, queremos desearles ¡Muchas felicidades!